Para llevar un plan de marketing digital al éxito es súper importante tener en cuenta la personalización. Ya hemos conseguido una correcta medición full funnel, ya tenemos toda la automatización de tus miles de medios realizada. Ahora, cuando lleguemos al usuario, tenemos que ser capaces de analizar todos sus patrones comportamentales para saber a qué imagen va a ser sensible, qué mensaje le va a remover por dentro y qué call to action va a hacer que entre nuestra marca y termine, si no convirtieron en una primera instancia, por lo menos estando en nuestra marca, leer quiénes somos, conociendo nuestros productos, que ya nos encargaremos de personalizar las siguientes fases del funnel. Esto es muy importante. No podemos ir a cada fase con el mismo mensaje y esto lo hacen muchísimas marcas. Tenemos que ser capaces de, en un principio del funnel, ir con un mensaje de conocimiento. Cuando va avanzando el usuario en el funnel y en función, en ese recorrido del usuario y en función de cuántos impactos lleva ya ese usuario realizado por una marca, qué mensaje tenemos que ir avanzando para que nos llegue a comprar a nosotros y no a otra marca. Y esto se consigue también con la creatividad. Ya no sólo es el mensaje o esta imagen, sino nosotros tenemos un departamento creativo inmenso que lo que se encarga es de crear formatos novedosos para que el usuario fije la vista en esa marca y no en otra en un internet tan saturado de impactos publicitarios.